hola soy andreas bienvenidos a la introducción del curso de machine learning supervisado con scikit-learn yo voy a ser el profesor del curso y yo he trabajado como design profesional ahora durante varios años en empresas como everis cabify jeff y ahora mismo en lingokids para este curso realmente es necesario tener algo de conocimiento de la teoría básica de machine learning y también saber manejar datos en python especialmente con librerías muy comunes como pandas y a lo mejor también alguna librería de gráficos yo suelo utilizar plotline qué vamos a ver en el curso pues primero vamos a ver exactamente cómo se entrena un modelo lo más básico luego después vamos a ver los típicos pasos que se tienen que hacer antes de entrenar un modelo luego vamos a ver dentro de esos modelos que podemos entrenar cuáles tenemos disponibles y qué son las diferencias entre ellas después de esto pues la evaluación de los resultados de dichos modelos y ya luego al final un paso muy importante también en el proceso de entrenar un modelo pues la optimización que vamos a ver que tienes aquí tienen disponible para hacer este pase este paso mejor cuáles son los objetivos que vamos a aprender pues lo principal es poder ejecutar un flujo completo del entrenamiento de un modelo es lo fundamental ya luego también puedes explotar todo el ecosistema de scikit-learn para hacer ese trabajo mejor porque en este mundo hay muchas opciones pero scikit-learn tiene muchas facilidades para hacer todo mucho mejor hasta aquí este vídeo sobre machine learning espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre esta rama de inteligencia artificial haz clic ahora en el botón para acceder al curso en open webinars